Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de la serie de mod, por fin traemos Minecraft, ayer trajimos Natural Craft, si no me equivoco, es que estoy grabando antes de subirlo, por eso no estoy muy así, pero bueno, voy a comentaros una cosita antes de empezar esto, y es que he cogido dos stacks de slime, porque, y me diréis, no, traposo, no, parece ser, parece ser, igual no lo es, pero he estado buscando, y no hay ni diamantes, ni tampoco slimes, parece ser que los mods han reemplazado esas dos cosas, tanto los slimes como los diamantes, entonces nosotros tenemos aquí armaduras de, como veis aquí, tenemos armaduras de otro material, que no me acuerdo ahora mismo de que es, pero es casi como el diamante incluso, es mejor, tenemos también la prisa, que es para picar más rápido, y es mejor que el diamante, entonces yo creo que han reemplazado, este mod ha reemplazado ese stack, bueno, ese stack, ese material, entonces teníamos, los slimes necesitamos para todos, para los pistones pegajosos, necesitamos para muchísimas cosas, y bueno, lo necesitaba, porque es que no podía hacer nada, intenté buscarlo, pero nada, o sea, no ha habido, o sea, no ha habido éxito, y yo pienso que es por eso, he leído también que suele pasar eso, con lo que he dicho, vale, supongo que sea eso, y me diréis, ¿qué estás haciendo? pues voy a cerrar el camino un poco, porque a ver si me van a venir zombies aquí, y me van a joder, vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, eh, vamos a comprobar que no es, allá no, no hay a nadie, me cago en, tócate los cojones, chaval, tócate los putos cuyones, tío, tócate los putos cuyones, o sea, mira, esta es la cosa más rara, que me ha pasado nunca, porque claro, acabo de deciros, que no hay slimes, y me salen en mi casa, donde no me han salido nunca enemigos, me salen slimes, no, algo ha pasado, yo creo que he cogido el slime, y igual entonces... ¿What? No entiendo absolutamente nada, esto está iluminado a saco, aquí no debería haber slimes, nunca ha habido slimes, nunca, me pasé un buen rato buscando slimes, y no encontré ninguno, yo creo que es, que he cogido las bolas de slime, he cogido las bolas, y entonces han aparecido, no sé, por algún casual han aparecido, yo creo, ahí va, adiós, empezamos bien el capítulo, macho, pues nada, voy a tener las bolas de slime, un stack, vale, voy a tener un stack de bolas de slime así, igual salen con el stack, no lo sé, es que no lo sé, vale, pues lo voy a dejar aquí, voy a coger estos cuatro, luego reemplantaremos eso, a ver, esto así, y esto aquí, vale, ¿qué pasa, coño? Tantos zombies que escucho por aquí, vale, se está haciendo de noche, vamos a... ¡Ueh! No, no, bueno, eso también tenemos que hacer, ya... Espera, voy a bajar la música, joder, que está... Ahí, quieto tú, ya sé cómo es los puntos, o sea, en el minimapa, para que se guarden los puntos tienes que copiar la carpeta de mods, también, es que eso no sabía, por eso se me borraron los puntos, y eso es lo que me jodía, o creo que es eso, creo que es eso, veremos en la siguiente, vamos a poner aquí, eh... no, con la M, no, con la C, eso es, con la C, aquí, huevicasa, huevicasa... ¡Y, y, 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 y! ¡Eh! Otras dos, coge! ¿Qué coño? Ahí, ahí, no me jodas, tío, o sea, acabo de hacer la cosa más ridícula del mundo, tío, pero... ¡Buah! No sé, yo creo que es porque he cogido el inventario de creativo, entonces, al tener slimes, igual, por algún casual han aparecido, no sé, no sé, no, no, o sea, porque estuve buscando un ratajo del copón, y encima estaba, o sea, volando, o sea, estaba volando por las cuevas para ver si había alguno, y nada, tío, nada. Vale, eh... ¿Qué iba a hacer? Espera, 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 que me he perdido. Ah, es verdad, que habíamos empezado con esta parte de la casa, es verdad, es verdad, que quería hacer las habitaciones secretas. Claro, ahora, ahora tenemos esto, los slimes, o sea... ¡Oh! ¡Oh! Vale, pues vamos allá. Eh, vamos a hacer pistones, que no me acuerdo cómo se hacen. Eh... Pistones... Pistones. Eh, este. ¡No! ¡Coño! Es con la R. O sea, es una bola de slime y un pistón. ¿Y un pistón cómo se hace? Tres. Tres de madera arriba. Piedra, hierro y esto. Vale. Tres madera, ta-ta-ta, hierro... Vale. No sé si tenemos hierro ahora que me estoy fijando. Sí, hierro sí. Sí, sí, sí que tenemos hierro. Tenemos madera también. O sea, cogemos madera. Tenemos piedra de sobra. Y tenemos mesas de crafteo de sobra, con lo que tenemos uno, dos. Vamos a hacer seis, tres... No, cinco. Para tener una bola de slime ahí. Así, eso es. Cogemos esto, ponemos aquí, eso es. Uno. Y hacemos uno, dos, tres. Vale, así. Ponemos un, dos, tres, cuatro, cinco. Y por último... ¡Sí, señor! Sergio, viva, chaval. Viva, Sergio. No hemos cogido esto. Vale, cogemos esto y volvemos a hacer. ¡Joder, chaval! Vaya capítulo más... Tonto. O sea, capítulo uno. Vaya principio de capítulo más tonto, tío. ¡Ay! Pero, o sea... Visteis en el anterior capítulo que estuvimos buscando. Y también se han reemplazado, yo creo, los árboles oscuros. Esa es la putada de los mods. Ya sabéis que es mi primera vez que uso mods, con lo que no me matéis. Y ahora se pone esto así, se pone esto así. Y ya está. ¡Eso es, tío! ¡Eso es! Vale, pues lo primero vamos a... Mira, espera un momento. No, esto no. ¿Dónde están mis espadas? Ahí. Cogemos una espada nuestra, chaval. Y vamos a ir a destrozar a los zombies que me están taladrando la cabeza, tío. ¿Dónde estáis? Vamos a poner aquí, por si acaso, esto. A que no entre. Eso es. Están por aquí, eh. Ya veis que aquí empezamos a hacer la casa. Bueno, la parte de atrás. Ya veréis aquí. Esto va a quedar bonito, eh. ¿Pero dónde están los zombies, tío? Que no les veo. Qué pesados. Pues voy a dejar un poco el volumen, tío. Ahí. ¡Uh! Si no me vuelven loco. Vale. Pues seguimos un poquito y... Y no sé qué... No estarán aquí, ¿no? Espera, vamos a mirar, por si acaso, por si están aquí. No, no están aquí. Están debajo, seguro. Como siempre. ¡Ah! Vamos a comer un poquito también, que no tenemos... Espada, aquí no. Que no tenemos ya nada. ¡Oh! ¡Me cago en! Si tenemos aquí... ¡Súper cueva! ¡Mira, hierro! ¡Mira dónde hay... ¡Me cago en! ¡Vale, vale, 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 vale! Tenemos aquí súper cueva, chaval. Justo al lado de casa. Pues ponemos uno de tierra aquí. Ahí. Que no pase nadie. Y listo, tío. ¿Qué cueva tenemos ahí, chaval? ¡Uh! Preparados. Que vienen curvas, chaval. ¿Qué vamos a hacer? ¡Uh! Se me ha ido la olla, chaval. Vale. Bueno, da igual. Aquí vamos a preparar la... Lo que es. A ver. ¿Cómo tenía pensado esto hacer? Arriba iba... Iba a abrir... O sea, estas dos iban a estar cerradas. Eso es. Y el bloque subiría aquí. Eso es. Vale. Es verdad. O sea, aquí estaría... No. Dos más ahí. Ah, vale, 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 vale. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Sí. Dos más ahí estaría uno de estos. Eso es. Luego vendría uno de madera. Que disimularía esto. Eso es. Aquí. Lo que tendríamos... Es una escalera de madera. Bueno, esto da igual que quitemos o no. Bueno, ponemos uno. Una escalera que subiríamos aquí. Eso es. Espera. Le oigo por aquí, eh. Sí, me está disparando. No sé de dónde, pero me está disparando. ¿Está arriba? ¿Está abajo? No sé. Vale. Pues... Igual me hago una escalera en un momento para... Uop. ¿Dónde está? La mesa crafteo. Vale. Cogemos esto y hacemos una escalera aquí. Eso es. ¡Oh! Vale. Y aquí. Escalera. Eso es. Perfecto. Entonces. Ah, es verdad. Vale. Iba a hacer un automático. Es verdad, es verdad, es verdad. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Voy a dejar el... El esto aquí. Vamos a dejar esto para que no haga ese humo. Ahí. Mientras no vayamos a la guerra. En... Uno, cero. Ya está. Se va. Eso es. Vale. Perfecto. Pues ahora. Esto se debería subir hasta aquí. Eso es. Aquí. Debería bajar otro. Y aquí debería estar oculto. Entonces. Eso es. Hice la altura justa. Eso es. Y aquí tendríamos uno de madera. Entonces. Esto cerraría para abajo. Esto cerraría para arriba. Disimularíamos esto de alguna manera. El... El cacharro este. Y parecería que no hay nada. Pero luego cuando se abren... ¡Chot! ¡Ay! Mierda. Aquí hay fallo de estructural. Pues hacemos uno más para ahí. Mira. Mira qué cosa, ¿no? A ver. Ah, sí me gusta. Aquí por pura manía vamos a poner esto. Y luego vamos a cambiar esto por esto. Eso es. Aquí sí que podemos pasar. Vale. Perfecto. Aquí podemos tener, si queréis, dos cofres o lo que sea. Ya veremos lo que tendremos. Y bueno. Esto. En principio. La estructura ya está. Ahora hay que hacer los... El redstone y eso. Para eso vamos a... Vamos a quitar esto. Eso es. Perfecto. Y ahí estaría el bloque. Vale. Perfecto. Bien. Vamos a dejar por ahora. Por ahora. Tranquilos. Vamos a dejarlo así. Y vamos a pasar a un... Mira. Aquí voy a poner una palanca. ¿Por qué no? Venga. Vamos a poner una palanca para cerrar. Cabo de la leche. Me metieron. A ver. Es así, ¿no? Espera. Con palos. Con palos. Hay que hacer palos. Uno, dos. Hacemos palitos. Y ahora es un palo. Y es uno de estos, ¿no? No. O al revés. Ahí. Vale. Perfecto. Cogemos una palanquita. Ponemos aquí. Y cerramos esto. Así no pasa a nadie. De paso, ¿vale? Y... Vale, 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 vale. Esto ya va pintando mejor. Vale, vale, vale. Y además no he utilizado los... Los slimes de eso. Así que me he quedado más contento. Aunque siempre voy a llevar slimes encima. O sea, así yo creo que saldrán los slimes. A ver si salen más. Es que yo creo que se ha bugueado algo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿eh? No es posible la cosa rara que ha pasado ahí, tío. No sé. No sé. No sé qué ha pasado, tío. Qué susto me he pegado, tío. He gritado como una puta gallina, tío. A ver. Aquí vamos a plantar otra, ¿eh? Vamos a... Labores de cultivo. Vale. Los capítulos no sean largos, muy largos. Porque, bueno, los que me sigáis en el canal ya sabéis que tengo que trabajar ahora estos días. Y tengo que preparar todo vídeos. Y, bueno, me ha llegado el Destiny también. Y quiero hacer algún directo, subir algún capítulo. Es que, uff, hay muchas cosas para hacer. Vamos a empezar a ordenar esto bien, tío. Espera, primero voy a poner el... A ver. Espera, vamos a coger la azada. Vamos a ir arriba. Vamos a coger la azada. Vamos a poner todo bien. Tenemos 27 niveles. No podemos guardar los niveles con los que vamos a... Vamos a comer... No comer, no. A hacer pan. Vale. Así. Dejamos esto aquí. Dejamos eso ahí. Y nos llevamos el pan. Vale, perfecto. A comer pan. Vale. Y, qué deciros más. Vamos a hacer un portal Nether ya. Pero, o sea, ya para hacer una mesa encantamientos y poder encantar con el nivel 30. Y, qué más. Es que si no... Uff, si no chungo. Esto dejamos en comida, ¿no? O yo la comida encima. Sí, venga, vamos a llevar la comida encima. Esto sí vamos a dejar aquí. Uff, vale. Esto vamos a dejar aquí. Eso es. Y... Ah, que tenemos aquí comida, es verdad. Sí, es verdad que tenemos comida. Tenemos que ir en busca de comida, ¿eh? O hacer una granjita. Sí, sí, sí. Lo mejor es hacer una granjita. Bueno, ya haremos, ya haremos poco a poco. Vamos a hacer porque... Ostras, aquí tenemos muchas cosas que hacer. Lo siguiente. Vamos a coger esto. Cogemos varios stacks. Los ponemos en los hornos, aquí. Y... Ah, ostras, sí tengo hecho, tío. Que tengo hecho, chaval. Oh, y carne. La ostra. No me había fijado. Vale, pues vamos a dejar la carne aquí. Vamos... Ahí, dejamos ahí la carne. Y... ¿Qué vamos a hacer? Ah, sí, vale. Ahí. El mapa. Vamos a poner aquí casa. Casa. Vale. Esta... No, el color es feo, tío. Vamos a poner un color más bonito. Ahí, venga. Ahí tenemos la casa. Veremos que... A ver si para el siguiente capítulo se ha guardado. Eh... Ahora siempre estoy pensando que me van a salir slimes aquí, tío. En busca de slimes. No, pero... Vamos a esperar un poco. Ah, sí, la azada, tío. Me cago en la leche. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Y las semillas, joder. Se me ha olvidado todo, chaval. Vale. Cogemos semillas. Y cogemos la azada aquí. A ver. Las semillas las ponemos aquí. Y la azada tenemos aquí. Vale, perfecto. Buena. Vamos para allá. Muy bien. Pues ahora... Pasamos la tierra así. Joder. ¿Dónde me ha salido, tío? O sea, qué ruidaco ha hecho ahí. Me cago en. Manda cuyons, tío. Manda cuyons. Vale. Ahí, ahí. Y ahí. Vale. Pues dejamos así. Ah, bueno, esto. ¡Oh! Tres potatoes. Pues vamos a... Vamos a quitar estos tres. Vamos a poner potatoes aquí, tío. Venga. Tres potatoes. Muy bien. Y... Ah, sí. Vamos a poner la piedra, tío. Vamos a poner la piedra mientras se quema la otra. A ver. Vamos a... Ay, necesito el pico. El pico, el pico, el pico. Vale, vale. Pero esto pinta bien. Vamos a reformar un poquito la casa. El pico. Vale. Vamos a dejar las cosas. Ya vamos a ordenarlas. Esto vamos aquí. El esto aquí. Aquí ya no hay nada más. El hierro vamos a dejarlo aquí. Esto aquí. Los slimes. No, los slimes. Vamos a dejarlos aquí mejor. Ahí. Esto no hay nada. Las piedras también vamos a dejar aquí. Algunas. Ahí. Otra también. La madera también vamos a dejar aquí. Aunque la madera me parece que solo dejo... Sí. Aquí está la hecha. La madera hecha. Entonces. Esto ahí. Ahí siete. Y ya está, ¿no? Sí. Y las creaciones, ¿dónde vamos a dejar? A ver. Espera. Un momento. Un momento. Esto vamos a dejar ahí. La antorcha también. La antorcha tenemos aquí, ¿no? ¿Antorchas? ¿No? ¿Dónde están las antorchas? Ah, aquí están las antorchas. Vale. Ponemos ahí las antorchas. 64 antorchas. Los palos los dejamos aquí. Y esto lo llevamos con nosotros. Y vámonos para allá. Muy bien. Vamos a... Vamos a poner bonito esto. Muy bien. A ver, esto... Esto fuera todo porque esto queda cero. Vale. Esto lo primero. Eso es. Dejamos todo bonito. Y vamos a empezar a cambiar estas cositas. Joder, es que esto... Hay que hacerlo bien esto. A ver, ¿cómo podemos hacer esto que quede bonito, tío? Lo primero. Lo primero de todo. Yo creo... Aquí tenemos que hacer esto. Mierda. Petróleo, tío. Sí. Vamos a tener que hacer... No, esto no. Así. Eso es. Muy bien. ¡Eh! ¿Pero qué pasa, tío? ¿What? Coño. Ahí. Eh, no me jodas, tío. Vale. Por fin. Joder, se me ha quitado toda la antorcha y todo. ¡Oh! Vale, ahí también tenemos. Muy bien. ¡Oh! Pero, ostras, ¿viste? ¿Qué pesado es el petróleo, chaval? ¡Joder! No sabía que funcionaba tan pesado, tío. Vale. Vamos a quitar esto. Eso es. ¡Eh! ¡Me cago en! Me ha quitado las escaleras y todo. ¿Será posible? ¿Será posible? A ver. Y ahora las escaleras. Ahí. Vale. Muy bien. Y ahora... Joder, es que está... Está mal de cojones. ¿Qué es esto, tío? Está mal de cojones. Pero esto, ¿por qué hace, tío? O sea... Ahí. Tenemos que cortar todo, tío. ¿O es esto, tío? Igual es esto, eh. ¡Ay, qué pesadez, tío! A ver. ¿Así? Vale, ahora sí. Coño. Y ahora, ahora. Espera, vamos a hacer una cosa. No voy a hacer que... Ahí. ¡Joder! Y me vuelve a hacer. Y me vuelve a quitar todas las escaleras. ¿Será posible, chaval? ¿En serio? Pesado. Vale. Ya está, por fin. Vale. Aquí esto... Lo vamos a rellenar... Por aquí, yo creo. A ver. Sí, yo creo que sí. Ay, esto vamos a tener que... Bueno, da igual. Vamos a ver. Vamos a cortar esto porque esto es una pesadilla. Fuera. Ahí, ya tenemos suficiente ahí. Quitamos ahora esto. Eso es. Y ahí ya entramos para aquí. Tenemos que hacer una buena entrada. Es que esto es una chapuza. Vale. Y quitamos este de aquí. Eso, si ahí habría... Eso es. Joder. Vale. Soy inteligente hasta más no poder. Vale. Ahí. Ahora sí. Muy bien. Entonces, lo que quiero hacer... Es que no sé ni lo que quiero hacer, la verdad. Vamos a quitar esto. Ahí. Esto me gusta más. Quitamos esto. Eso es. Cerramos esto por ahora. Esto ya me gusta más. Esto ya me gusta más. Vale. Más amplio. Más... Queda más... Más chic. Vale. Muy bien. Pues... Esto tenemos que ponerlo también con el otro. Vamos a poner todo piedra bonita. Y bueno, esto sin dudarlo, vamos. Esto... Va con la otra piedra, seguro. Ahí. Y ahí. Cogemos todo. Vale. Ya está todo aquí. Y subimos. Es aquí, ¿no? Sí, eso es. Es aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Ahí, ahí. Esto ya tiene otra pinta. Esto ya tiene otra pinta. Muy bien. Uop. Vale. Ahora sí. Ahora esto está teniendo otra pinta. Cogemos esta antorchita. Espera. Esta antorchita. Y la ponemos aquí. Y queda mucho mejor, ¿no? Yo creo que sí, vamos. Vale. Siguiente paso. Esta piscina... Sí, vamos a cambiar esto también. Venga. Quitamos esta antorcha. Y... Y quitamos esto. Dos, tres, cuatro. Y lo mismo. Ahora sí. Esto está quedando más bonito. Esto está quedando más bonito. Aquí otro y aquí otro. Eso es. Vale. Esto por ahora vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo por ahora así. Y... Esto ya está creciendo. Vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Esta parte vamos a modificar con lo que no voy a tocar. Y sí que vamos a tocar este de aquí. Eso es. Vale. Esto ya está quedando mejor. El techo. A ver. Y yo creo que vamos a dejarlo aquí, este capítulo. Yo creo que va... Me gusta este capítulo. Ha sido, bueno, un capítulo un poco, bueno... Trambólico, pero... Pero, bueno. Ha quedado bien. A ver. Ahí. Es que teníamos que poner todo bien esto. Teníamos que cultivar otra vez. Teníamos que cambiar esto. La cámara vamos a cambiar de sitio. Es que hay cosas que quiero cambiar. Está hecho... A ver. Vamos a poner aquí por ahora. Por ahora. Vamos a quitar esto. Vale. Así. De momento. Y vamos a rellenar esto. Para que quede ya todo bonito esto. Así. Aquí otro. Eso es. Ahí. El suelo este. Ah. Aquí hay otra. Vale, 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 vale. Vale. Aquí salíamos. Es verdad. Aquí vamos a poner esto para saber que salimos. Salimos. Ahí. Eso es. Y cambiamos el suelo este. También. Dejamos todo bonito, bonito. Recordad que es como un refugio. No es una casa. Pero bueno. Vale. Vale. Muy bien. Pues vamos a dejar aquí capítulo. Espero que os haya gustado. Bueno. Reforma total. Que hemos cambiado. Hemos puesto los pistones. Hemos encontrado slimes. Bueno. La verdad que, bueno. Parece que hemos hecho poca cosa. Pero, coño. Que ya hemos hecho cosas, ¿eh? Pues nada. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, like favoritos. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.